El Cuerpo de Bomberos, dentro de su misionalidad, ha venido atendiendo los llamados por parte de la comunidad. Durante la semana anterior se han atendido tres accidentes de tránsito, un rescate de un cuerpo en el río, un rescate de una mascota, un caso de violencia civil y un incendio eléctrico. En estos casos se atendieron a cinco personas, de las cuales se les presta los primeros auxilios, la inmovilización y, en tres casos, se entregan a las ambulancias disponibles en nuestro municipio. Dentro de los accidentes, nuestra institución ha venido apoyando en los casos que la comunidad ha requerido nuestro apoyo. Se han atendido casos de personas que han caído en motocicletas, un caso cerca aquí a la institución, de dos personas que se movilizaban en la motocicleta y por esquivar una mascota caen, generándose algunas lesiones, principalmente a nivel de sus extremidades inferiores. Asimismo, se atiende un caso bastante grave en el sector de la vía hacia Las Lajas, en el punto de la capilla del barrio Zahuarán, donde un motociclista lamentablemente pierde la vida. En este caso, la escena se entrega directamente a las entidades como la Secretaría de Movilidad y Policía, a fin de que se pueda esclarecer los móviles de este accidente. En el sitio se encontraban dos motocicletas y de igual manera un vehículo. ¿Siguen presentándose los accidentes de tránsito en esta zona de puntero por parte de los motociclistas? Sí, se vienen registrando los accidentes, a pesar de que la comunidad o estos están siendo atendidos por otras entidades, la comunidad ha seguido llamando a nuestra institución para presentar apoyo y en este caso los afectados siguen siendo motociclistas. Dentro de las estadísticas que se manejan, generalmente un 80% están involucrados motociclistas y donde generalmente estos llevan la peor parte de los mismos, ya que estos no cuentan con una protección adecuada. Por eso es necesario que ellos utilicen todos los elementos de protección, especialmente lo que son el casco, bien sujeto a su cabeza, a su mismo guantes y en lo posible lo que tiene que ver con los trajes especiales para evitar las lesiones que se generan. ¿Qué es lo que tiene que ver con los trajes especiales?